Hola, ¿qué tal familias? ¿Cómo seguís? Espero que estéis todos fenomenal y que estéis superando, estoy convencida con mucha fuerza, este tiempo juntos en casa. Como algunos de vosotros nos estáis escribiendo, nos estáis preguntando, me ha parecido muy interesante hacer este pequeño vídeo para explicaros un poco acerca de cómo colorear, dónde, más bien, o dónde pueden pintar vuestros peques. Entonces, explicaros que la tendencia que siempre tenemos a la hora de que los niños pinten o coloreen es darles una hoja que suele ser tamaño A4, incluso la mitad si tenemos un cuaderno pequeño. De igual, los cuadernos casi todos tienen el mismo tamaño. Y quería explicaros la importancia de intentar ampliar lo máximo posible ese espacio. Para los niños, darles una hoja de este tamaño sería lo equivalente a un adulto, a darnos este pedazo de papel y pretender que hagamos un resumen o un esquema de un libro, por ejemplo, en este tamaño. Hacerlo lo terminaríamos haciendo, pero imaginaos el esfuerzo que ello conllevaría. Tendríamos que pensar en la organización espacial, intentarnos salirnos, coordinar muy específicamente la mano y el ojo para ver si nos ocupa todo el espacio. O sea, sería realmente un trabajo muy arduo. Pues esto es lo que siente un niño cuando le damos una hoja A4, ¿vale? El peque tiene que hacer un gran esfuerzo para simplemente mantener la posición del lápiz o del rotulador o lo que tengan en la mano, aunque sea uno de inicio de lectoescritura un poco más grueso. La posición, lo que es el mantener la posición, requiere ya un gran esfuerzo. Imaginaos la coordinación ojo-mano, la posición, la organización del papel, el no salirte... Todo ello sería y es un esfuerzo descomunal. Nosotros os recomendamos que le deis a los peques el mayor papel que tengáis en casa. Si no tenéis, no pasa nada. Juntáis, como yo he hecho aquí, cuatro folios y los pegáis y así pueden colorear. Si tenéis un rollo de papel continuo sería ideal porque ellos mismos decidirían dónde inician, dónde finalizan el dibujo. Y de esa manera se trabaja de lo más grande a lo más pequeño, poquito a poco, poquito a poco. Porque hacerlo de la otra manera es como empezar la casa por el tejado. Así que espero lo tengáis en consideración y veáis lo mucho más que van a disfrutar vuestros peques cuanto más papel tengan y más espacio. Venga, muchísimas gracias. Buen día. Buen día.